Con el fin de que las ayudas lleguen a las personas que se ven afectadas por fenómenos naturales, habrá rigurosos controles en las entregas a familias afectadas. Según denuncia de la Unidad de Gestión del Riesgo de Tuluá, quienes resultan afectados por fenómenos naturales, presuntamente estarían vendiendo las ayudas que el gobierno municipal les estaría otorgando. A ver, realmente es triste, es triste porque desde la Administración se hace un esfuerzo con los recursos del Estado, son recursos de nosotros mismos, inclusive los tulueños, en donde canalizamos estas ayudas para que la gente mejore sus condiciones. Hay gentes que realmente quedan hay veces después de una situación, de un vendaval, como ha sucedido en los últimos días, en donde las condiciones de habitabilidad son precarias. Y uno, pues hombre, hace el esfuerzo para entregar estas ayudas y realmente no hay sentido en que las personas pretendan salir de estos recursos solo por ganarse unos dineros y seguir viviendo en las peores condiciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque, como le digo, son recursos públicos y estos recursos tienen una destinación específica y vamos a ser muy severos en el tema de la destinación que se le están dando a este tipo de ayudas. Esas ayudas que el gobierno municipal iban a entregar fueron suspendidas. Sí, vamos a hacer, digamos, una evaluación de realmente qué se está haciendo con este tipo de ayudas, vamos a hacer unos seguimientos. De hecho, las ayudas para estos sectores han quedado por ahorita congeladas mientras se haga una valoración más a conciencia de la necesidad y de la aplicabilidad de cada uno de los recursos. Entonces, vamos a estar muy atentos a estas situaciones. La Administración Municipal velará para que las ayudas lleguen a las personas que realmente las necesite. Eso lo estamos averiguando con el Departamento Jurídico, tal vez la persona que compra no, porque de alguna forma esta persona no está robándose los recursos, él simplemente está haciendo la oportunidad de un negocio, pero la persona que recibe los recursos, que son recursos del Estado, sí tiene que darle una destinación y eso lo estamos mirando, como te digo, con el Departamento Jurídico. Y finalmente haga un llamado de atención a estas familias que necesitan verdaderamente ayudas y que no hagan este tipo de acciones. Sí, a ver, yo creo que yo tengo que ser consciente de que si yo no necesito el recurso, si yo no necesito la ayuda, pues puedo canalizarla a través de otra persona que realmente le vaya a dar una destinación a lo que tiene que ser y que optimicemos los recursos porque realmente tampoco es que sean demasiados como para estar simplemente entregándolos y saliendo de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.